E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Tiki March, Close to Home. Beirut Adoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120, en Doral. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. ¿Qué tal todos? Buenas noches, bienvenidos una vez más al cierre. ¿Qué tal ciudadano? Buenas noches. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar. Este fin de semana fue extremadamente noticioso. Así es, por los resultados electorales en Colombia, en Argentina, por lo que ocurrió en Estados Unidos, el golpe que da al terrorismo. Conocimos las operaciones. Y por ahí voy a comenzar, porque más allá de cualquier otro tipo de consideración, hay que, primero, reconocer el silencio por parte de la administración norteamericana. No lo sabían ni siquiera ni los demócratas. Bueno, lo dijo el presidente Trump en la rueda de prensa. Había un grupo muy, muy chiquito, Pompeo, dos personas más. Ahora, una operación de esta no se arma de la noche a la mañana. No, tenía mucho tiempo trabajando en eso y me llamó la atención cuando dice que solamente lo sabían muy pocas personas. Es por el tema de la filtración de información, que Estados Unidos no se escapa de ese problema. Exacto. Eso se aplica a cualquier tipo de operación que hagan en cualquier parte. Segundo, esta es una operación, cero notificación al Congreso. Importante. La autonomía, ¿no? Exactamente. Tercero, los aliados no la conocían. Me refiero a aliados, Inglaterra, Alemania, nada, para ustedes contar. Canadá. No lo conocía. Ahora, después, sus aliados para estas operaciones son los que se supone están en conflicto con los Estados Unidos. Primero que todo, Rusia. Segundo, Turquía. Tercero, Irak. Y habla del poder de negociación, ¿cómo pudo hablar con los kurdos para que se replegaran unos cuantos kilómetros para ellos poder actuar? Exactamente. Y después los aviones tuvieron que volar muy bajo, de manera que iban a ser captados por todos los radares. Silenciosa la operación. Exitosa la operación. Primera lección que se aprende de cuando los Estados Unidos va a hacer algo, no se lo anuncia a nadie. Además, hay un tema importante, un mensaje interno que da. Y para lograr el éxito se une con quien sea. Con lo que sea necesario. Exacto. Cuando explica el por qué, básicamente, qué hacer con esta operación. No queremos que Estados Unidos esté en un conflicto permanente. Prefiero que los soldados estén en algo mucho más productivo, ahorrándose una gran cantidad de dinero a los contribuyentes. Hay un tema de elecciones internas, ¿a quién va ese mensaje? Exacto. Tiene su villano. Ajá. Ya, porque... De manera que todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Segundo, creo que es importante, porque creo que va a ser un tema determinante. David Smolansky, enviado por la Organización de Estados Americanos, se encuentra en Bruselas desde... Hay la gran reunión en Bruselas sobre la diáspora venezolana. Estiman unos números impresionantes. 6.5 millones de migrantes venezolanos para el año 2020. Exacto. El año 2020 está a la vuelta de la esquina. Ajá. De manera que... El tema es un tema caliente. Una es a las elecciones que han ocurrido en América Latina el día de ayer. La de Colombia. Es un tema importante. Se habla de una gran derrota para Uribe, lo que a su vez se traduce en una derrota para Duque, pero también fue una derrota para Petro. Es decir, hay un tema como independiente... Los siglos de los famosos ya no son. El denominado Partido Verde está avanzando. Tiene plazas importantes, Cúcuta, Cali, Bogotá. Ajá. La victoria de una mujer que defiende la diversidad sexual es importante. Muchos se asustan. Lo consideran una gran derrota. Claro, yo creo que ese es el mundo que vivimos en Argentina. Yo creo que se están abriendo paso y camino para algo distinto. Así es. Aunque lo distinto... Los cambios siempre generan miedo, porque es lo nuevo, es lo desconocido. En algunos casos se buscaba algo distinto. Hace 20 años en Venezuela, y usted ve, ¿no? El tema es que se le dio la continuidad a lo distinto y a lo malo. Y quien le da la continuidad es el propio pueblo. Lo hablábamos antes de comenzar el programa. Los candidatos en unas elecciones libres e independientes no se realigen automáticamente. Argentina también es importante. Por eso se lo digo. Argentina es importante. Uruguay también es importante. Sí. Chile, lo que está ocurriendo en Chile. Bueno, destituyen a ocho ministros en Chile y sin embargo la protesta no cesa. Exactamente. Por no hablar de Barcelona, España, porque está un poco lejos. Un poquito más allá. Más allá. Yo creo que están ocurriendo. Pero en Venezuela, ¿qué pasa? Porque no hay ni elecciones. La protesta social está allí, pero es como un silencio, como un grito en silencio el tema de la protesta social. ¿Será que se está calmando la situación? Y hay una normalización de la situación. Es decir, hay una economía. Hoy vamos a dedicar gran parte a la economía venezolana. Parece que la gente se está adaptando a la economía venezolana. Pero eso genera miedo. Si usted dice que se está normalizando la situación en Venezuela, ¿es como que de verdad? No. ¿Sí? Yo soy un termómetro. Yo lo que veo la temperatura. ¿Pero es lo mismo que se normaliza la situación en Venezuela a que el régimen perdure en el poder? No sé. No lo sé. ¿Cómo interpreto su silencio? Bueno, reflexivo. Porque no puedo a golpe y porrazo decir que estamos hoy en día en una situación muy diferente a la que estábamos en enero. Entonces, el que se normaliza la situación en Venezuela es que ya no puede avanzar más el cambio generado por Juan Guaidó. O avanza de otra forma. No lo sé. Porque la situación como tal estacionaria no se puede quedar ni se va a quedar. Pero es que en Venezuela ha ocurrido que las estaciones políticas duran mucho tiempo. Una cosa es que tú sientas que no haya protesta, porque sí hay, puede que no sea una gran marcha como lo hubo antes, pero hay un descontento con la situación. Y eso es lo que se normalizó. Se normalizó el sentir descontento, pero que la vida tiene que seguir en su cotidianidad. Bueno, como en la guerra, en la guerra seguía la vida, la gente se casaba, tenían hijos. Obvio, sí, habían hijos, todo lo demás. Exacto. Entonces, ahora, es una situación estable y duradera, por decirlo así, yo no pienso. Estable y duradera, yo no pienso. Yo creo que está en este momento normalizada la economía. La gente se ha acostumbrado a manejarse dentro de los cánones económicos. Estable políticamente, no, no hay. Si tú haces una investigación a fondo, te encuentras con que la gente mayoritariamente está descontenta. ¿Sabe cuántas encuestas hemos leído en los últimos 15 años, por no hablar de los 20, que habla que la gente está descontenta? Sí. ¿Muchas? Pero lo que sí es que la gente va a pensar mucho, el accionar en la calle no es tanto como era antes. Entonces, los líderes políticos tienen que pensar muy bien cuando vayan a convocar a manifestaciones. Fíjate que, y esto pasa en los pueblos, fíjate en Chile, se han hecho cambios de ministros para que la gente se serene, etc. Unas medidas, además, muy populistas que tomó la semana pasada. Bueno, pero para que la gente se serene y las marchas continúan y las protestas continúan. Cuando se rompe como el ecosistema la estabilidad, bueno, ahora cuando hay esa estabilidad duradera, firme y tal, yo me atrevo a decir que en Venezuela no hay esa estabilidad dura y firme. Había aparentemente un estado estacionario. Sí, es como decir que la cuerda está tensa, que no significa que si medio la mueves en esa estabilidad se quiebra, se rompe. O que de repente hay un incidente de esto que te rompe los cristales. Entonces, yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Entonces, como un pantano. Arriba se ve calmo, pero abajo se hunde, se mueve. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque después, ahora ahí hay algo nuevo, que lo vamos a hablar con Bonilla, es que está llegando el dinero de los inmigrantes, de los que están fuera del territorio nacional. Sí. Entonces, eso... En fin, ese va a ser un tema bastante importante. Otra cosa que creo es, Colombia nos enseña otra lección, nuevos liderazgos. No, liderazgos tradicionales, nuevos liderazgos. Sí, lo que hablábamos ahora, que los cambios siempre dan miedo. Dan brotado por diferentes. O sea, ¿quién iba a pensar que Uribe iba a perder en su pueblo? Sí. Hasta un cantante de la FARC salió por ahí. Los hijos de los famosos, miente de piú. De eso vamos a hablar hoy también. También vamos a hablar. Vamos a tener reportes de Colombia, reportes de varios sitios. Tenemos un buen programa para reflexionar arrancando la semana. Hacemos una brevísima pausa. Y ya regresamos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.